A cuatro horas del show Me encuentro en este lugar No me ha dejado salir Encerrado en tu disfraz Guitarra vas a llorar Si no se sube el telón No hay nada que pueda ser Sumido en tu corazón A cuatro horas del show Me encuentro en tu habitación Tu vida es un torbellino Se lleva toda razón Guitarra vas a llorar Si no se sube el telón No hay nada que pueda ser Cuando en tu pecho yo estoy Agua Agua En tu mar de caricias me sumerjo Aire Y me dejo llevar por tu jadeo Tierra Me atraes hacia el centro de tu magma Fuego Me quemas en la forma en que lo haces Uh oh Cuatro horas del show Algún amigo Algún amigo tal vez Alguna luna que fue Me vengan a rescatar Me vengan a rescatar Guitarra vas a llorar La barra creo que también Hay algo Hay algo que puedo hacer Tocar y amarte después Tocar y amarte Tocar y amarte Tocar y amarte Agua, en tu mar de caricias me sumerjo Aire, y me dejo llevar por tu jadeo Tierra, me atraes hacia el centro de tu magma Fuego, me quemas en la forma en que lo haces A cuatro horas del show, algún amigo tal vez Alguna luna que fue, me vengan a rescatar Guitarra pasa a llorar, la barra creo que también Hay algo que puedo hacer, tocar y amarte después Agua, en tu mar de caricias me sumerjo